Un honor, un honor para mí, para sin duda todo el equipo, el gran equipo que fue parte de esta Filipe de Cinturón Mayor. Es un honor y un gran triunfo, una gran ilusión estar aquí. Primero que nada queremos agradecer al gobierno, en especial a Mito Cayo, al ciudadano gobernador, que justamente sin su visión, sin ese arrojo que se necesita para hacer este tipo de cine diferente a lo que normalmente se viene haciendo en Latinoamérica. Estamos acostumbrados a ver superproducciones, estamos acostumbrados a aplaudir a los héroes de otros países, principalmente norteamericanos, pero no aplaudimos a los nuestros, no nos enocuyecemos de nuestra propia historia, no nos enocuyecemos de ser mexicanos. Y Cinco de Mayo es precisamente sobre eso, es una película sobre el orgullo, sobre de qué estamos hechos los mexicanos, de qué están hechos también los poblanos. Sin duda es una suma de voluntades, hubiese sido absolutamente imposible una película así sin la visión y sin el apoyo. Todo el equipo de todo el gobierno, sin duda también, videocine, que revisa que se suma también, el estudio de Chocobusco, Cina Pulta, en fin, es una iniciativa privada, es un esfuerzo de todos nosotros y creo que el resultado de la batalla va a nuestro hizo, y si logramos hacer, no solamente una película que oficialmente va a funcionar bien, sino que además nos hagan sentirnos a nosotros como mexicanos orgullosos, orgullosos de nuestro país, pero bueno, estamos dando un pasito para que se sigan haciendo producciones así de grandes, esperemos que podamos seguir haciendo muchas más. Así que queda, es sino agradecer infinitamente, nuevamente, la generosidad, la misión grande, todo sentido de hacer las cosas, de alguna persona totalmente feminista, de hacer las cosas bien, hubiera sido absolutamente imposible si no hubiese tenido ese apoyo, yo puedo decir abiertamente, como el director y que viste a la película, que tuve 100% de libertad creativa, y eso ahora muy bien, pero muy bien del gobierno del Estado, muy bien de Filipe Sala, ahora muy bien de los que he hecho un busco, a lo que tiene que cambiar, que había la visión compartida, y justamente eso se ve ahora. Muchas gracias. Si se hubiera hecho un pronóstico del resultado de la batalla, aquel 5 de mayo de 1862, muy pocos hubieran apostado por una victoria del ejército de Oriente. El ejército francés en aquel tiempo era considerado el más poderoso del mundo. El general Orenses llegó con toda la confianza, con toda la soberbia a esa batalla trascendente. Y sin embargo, el general Zaragoza, con soldados, era menos de número, y por supuesto que no tenían el mismo equipamiento, nos deja una visión debida a todos, de que podemos sobrepasar cualquier obstáculo si trabajamos juntos. Y con esa visión, Rafael Lávez se inspiró, no sólo para poder hacer el guión de esta película, sino también para poder darle a la película el nivel que merece una fecha como el 5 de mayo. Porque no fue una tarea sencilla. Y por supuesto que representó un reto que sólo pudimos superar, uniendo esfuerzos y recursos. Con la federación que agradecemos a Don Juárez, el secretario de Daniel Conoculta, y que agradecemos a todos los representantes del gobierno federal, pero de la misma manera agradecemos a Fernando Pérez Camilán, a Televisa, el que se haya sumado con entusiasmo a este proyecto cinematográfico que hoy ustedes podrán disfrutar a las 8 de la noche, que sin duda será muy exitoso. Yo considero que durante muchos años vamos a poder estar viendo cada 5 de mayo esta película y vamos a poder sentirnos orgullosos de ser mexicanos y nosotros en particular de ser poblados.